La Virgen Socialista ¿Y sabés dónde está escondida la carta? Tenemos que parecer normales. Tenés que parecer una nena cualquiera que tiene una vida normal. ¿Entendés? No entiendo. ¿Cómo va a funcionar este embute? Pero no lo saques. Pero van a proteger todo. Decime una cosa Laurita, si la monja te hubiera preguntado ¿Por qué tenés un nombre en el saco que no es el mismo que en mi escuela? ¿Qué le hubieras contestado? ¿Qué le hubieras contestado? La alegría y al final La noche dijo basta una vez más Yo quiero ser el héroe de mis cuentos Quiero ser el consuelo a tus lamentos Que digan lo que digan del invierno ¿Qué le hubieras contestado?